Kaby Lame, el desempleado que se convirtió en el tiktoker más famoso del mundo. Kaby Lame es uno de los tiktokers más famosos del mundo, pues cuenta con más de 145 millones de seguidores dentro de TikTok. Además, es de los que más cobran por posteo. Kaby nació en Senegal, pero desde pequeño vivió en Italia, en una casa cedida por el Ayuntamiento Italiano para personas en situaciones de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad. Incluso compartía recámara con su hermano mayor antes de mudarse a Milán, y sus padres continúan viviendo en ese lugar. Su salto a la fama se dio a inicios del 2020, cuando fue despedido de su trabajo por el COVID-19. Y fue así como Lame se dedicó a subir videos con el objetivo de burlarse de los utensilios que se supone que hacen la vida más fácil. Sus sueños convertirse en un actor de Hollywood y hacer una película junto a Will Smith, de quien es un gran fan. Este TikToker puede cobrar más de 20 mil dólares por publicación. Además, se estima que su fortuna es de casi 2 millones de dólares. ¿Y a ti? ¿No te gustaría ser TikToker?